chuchos babosos y el milagro que están así bien juntitos y bonitos relajados descansando aguantan huela este palote yo tenía tenía más de un año de no pasar por estos caminos porque no venimos aquí hacer las reuniones porque no acampamos aquí desgraciado dejarse niño que no es tuyo sin mentira mire yo he pasado con el acuario con la moto allá a la orilla pero aquí desde que graban series no aquí no hay a la orilla hasta coquitos van a ver llaves mire 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 el cumpleaños de la de la de la de la esta de las arcas nosotros nos venimos acá se fueron al micro y nosotros venimos acá yo creo que fue por lo menos tres años y medio por la edad de los cocos nos mentimos mucho todavía no 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 pero a mí lo chistoso fue esto cuando cuando entró el diablo hizo su primera serie de bolo dijimos y este bueno para actuar este va a ser una estrella y que es y solo el papel de bolo le daba lo único era original de la actuación jajaja y de que también también siempre ha sido y en estos tiempos sigue igual lo peor bueno ya cambié se recuerda las promesas que hicimos allá vaya entonces si no si la verdad que sí esto que estamos en verano no la me que la mona la me que de la de la lidia que siempre que hay comida siempre tiene que aparecer mire pues la lidia siempre llega a lo que van a hacer ahí cuando hay comida y cuando hay comida y digo yo jajaja a cuando veo ya venía para acá y para la casa de igual y decirlo jajaja y una bolita que está pasando con usted una botella pero no lo había conocido bien pero no lo arregló venía más así pero venían como tambaleadas y de repente a pedir algo ayuda de verdad a no la líder sabe por qué la víctima que está de bola de verdad ni a lidia cuéntanos la historia cómo fue que le dejaron eso usted no me diga que ya tiene marido que le pega bueno en realidad no es morete si es el color de ella pero vaya cuento la ponía es que la como se llama la boca no la boca no ahí no quiere ir a matar boba mira la lidia porque no dice mala palabra en vídeo no creo que había dicho me llevó chicas eso le dije yo le dije yo pero vea que cuando estaba en el 4k no hacía nada de adrenalina le digo la pobre gramos de pato jajaja seguramente mire dice la ley que no es estrés para dice ella esperate que vayamos y te llevemos a dos a veces la vez dice que no tiene entrada gratis no vamos a cobrar nada no mire ve mire ve mire ve que al diablo le acabas de mandar un mensaje diciéndole que a la lidia ya no la dejan subirse a las lanchas porque el motor que salió que salió esa dona se fundió jajaja jajaja el diablo se fundió el motor se fundió el motor jajaja ah pues es el altito que vio que decía mi primera chamba y chándalo ay ni lindia no nos hagas eso por favor pero viene a lidia como usted le gusta solo venir a comer pero como siempre ahora ya no es la unica como dijo usted jajaja no porque ahorita vamos a comer gracias a la mona así que un aplauso por favor por la moda a mí también a mí también amiga te voy a caer mal con lo que voy a decir pero te aseguro que si vos te portará bien gracias a vos hubiéramos comido ahora te lo puedo asegurar si no porque pobrecito no le queda opción que la mona utilizar a la pobre mona pero está bien que lo sigan utilizando a simona a cualquiera mire por el la mona bueno ustedes creo que sí vaya entonces resulta que ahora como estamos en el mes de amor la amistad felipe felipe quiere echar la chucha dice porque te quiero la chucha no voy a golpear una perrita en vídeo como la suena hola como dijeron que hay que ver eso de a a a a felipe mira dicha si estuvieras aquí todavía este no te perdona no te perdona entonces entonces a mona díganos por favor a qué debemos esta grata visita y ahora 16 no viernes 13 viernes 16 es una fecha muy especial y no es de miedo verdad ni de espanto ok no más escucha lo que digo repetirlo repetirlo alejandra que te da miedo no me diga que no si como se llama ricardio